Ya cabros, hoy día vamos a ver el método de enrutado estático hyperroute donde vamos a ver esta topología para ello toda esta configuración que vamos a ver en el vídeo está escrita en la página en la descripción por si quieren tener los apuntes y ir más paso a paso por si no conocen abreviaturas como por ejemplo aquí no chute down, que se abrevia no chute por lo que queremos configurar esta topología se pueden encontrar también los enlaces de descarga de la ISO de los routers que vamos a utilizar y también espero estar grabando ahora porque en delante no grabé así que vamos a comenzar, vamos a partir por R1 donde podemos ver que vamos a acceder a la interfaz que conecta con R2 primero la configuración terminal, interfaz 0 y vamos a asignar la IP.1 perteneciente a esta red por lo que le decimos ipad 172.16.1 con su máscara 24 que equivale a 255, 255, tanto tanto y la levantamos con un no chute down levantamos o prendemos, es lo mismo nos salimos de aquí y vamos a configuración terminal y le decimos ip road, sé que estas direcciones aún nos las hemos asignado estamos recién asignando esta pero para tenerlas listas vamos a hacerlo inmediatamente total nosotros ya sabemos que redes queremos conocer equivalente a esa, sabemos que su máscara es esa, la 24 y el siguiente salto en este caso va a ser la que posea, la ip que posea R2 que va a ser la .2 como se puede ver aquí con lo que vamos a poner .2 y repetimos para la red que no conocemos que va a ser la 192.168.0.0, máscara 24 igualmente y el siguiente salto que es por donde la vamos a conocer es el mismo así que continuamos con la .2 damos enter y estaríamos listos de poner R1 pasamos a R2 acá y hacemos la asignación de ip vamos a la interfaz que conecta con R1 y le decimos que tenga ahora sí la que hemos puesto como el siguiente salto acá la 24 y la prendemos y pasamos a la otra interfaz que conecta con R3 siendo la fase ethernet 01 y le asignamos la ip como se puede ver aquí otra vez la 2 para que tenga la 2.2 de ambas red 68.0 me comí un puntito ahí máscara 24 levantamos la interfaz igualmente nos informa que se prendió la interfaz y hacemos el iproute en la configuración de terminal sí iproute y la red que no conocemos va a ser esta de acá la verde porque esta está directamente conectada y esta igual por lo que vamos a decirle que queremos conocer la iproute la 10.0 su máscara 24 y la vamos a conocer mediante el siguiente salto que va a ser R3 que vamos a asignar la 1 así que vamos a poner 192 68.1 aquí como se pueden ver aparecen unos errores de bueno no errores en sí sino que alertas de que existe un no es compatible el duplex están son difieren son duplex diferentes entonces se puede ver que en la fase ethernet 0.0 no está en modo half duplex que es es la el modo que tiene la interfaz en R1 para solucionar este error que bueno nuevamente no es un error sino que es una alerta vamos a la interfaz que nos dicen que en este caso es la 0 y cambiamos el modo duplex le vamos a poner duplex full que esto quiere decir que pueda enviar y transmitir datos a la misma vez cuando es half duplex como se ve aquí puede solamente enviar o transmitir no puede ser las dos a la vez por lo que se produce lentitud en la recta vamos a hacer los mismos pasos para la que conecta con R3 porque seguramente va a decir lo mismo vamos a ponerlo duplex full y podemos comprobar estos cambios en la show running config vamos a ver que se ve ahí donde podemos ver todas las configuraciones que tenga R2 hasta el momento y podemos ver que dice duplex full donde otras interfaces por defecto siempre vienen en half pero las que hemos configurado nosotros ya pasaron a ser duplex full y el error ha dejado de aparecer puede que aquí siga apareciendo pero no creo bien hecho esto cosa que ah por si acaso voy a mencionarlo no es necesario que hagan esto del duplex full ven como siguen sigue apareciendo aquí ya que deberían de hacerlo en todas les conviene hacer en todas las interfaces duplex full para que funcionen de la misma manera pero pueden omitirlo ese paso se puede omitir perfectamente por algo no está acá también porque va a funcionar de todas maneras bien para no confundirnos más vamos a pasar a iniciar las configuraciones en R3 vamos aquí por lo que vamos a pasar a fase ethernet vamos a asignarle la dirección que asignamos con el siguiente salto en la otra la .1 que es máscara 24 y la encendemos y ahora vamos a hacer el primer paso que está aquí que es la que conecta con R4 antes de salirnos de la interfaz esta vamos a hacerlo lo del full nuevamente no es necesario que lo haga y ahora si vamos con la que conecta con R4 siendo la asigno más la IP o no si hay que cambiarla esta no va acá esta IP es de fase ethernet 01 primero tenemos que quitar la de acá asignarle al tiro la que conecta con R4 para no confundirnos más correcto y pasamos a la otra que tiene la IP mal por si acaso y ahora si no nuevamente lo iba a hacer mal no digo yo no digo yo estaba quitando la IP de la misma interfaz la 1 esa es la que queremos configurar IP enredar 192.168.0.1 que la 24 ahora si bien para quien se haya enredado lo que hice fue esto esto es lo que hay que hacer simplemente simplemente que puse esta IP en esta interfaz y va a continuar poniendo esta IP en la otra interfaz pero ya estaríamos listos hacemos el configuración terminal y el IP root siendo este R3 ya conoce esta red porque está directamente conectada y esta red porque está directamente conectada por lo que quedaría esta así que le decimos que queremos conocer aquella cuya máscara es 24 y mediante el siguiente salto que es la IP que posee R2 y ahí estaríamos ahora pasamos finalmente a R4 el cual vamos a utilizar como un router PC para ello necesitamos hacer un IP routing que este comando lo que le dice es que nos envíe su tabla de ruteo para que funcione como un router PC o emule el funcionamiento de un PC y pasamos a la interfaz Fase Ethernet que es la que conecta con R3 y le decimos que su IP va a ser la siguiente que es en este caso la 2 en su máscara 24 y la prendimos se nos informa que se prendió y comprobamos las configuraciones viendo si existe conexión entre distintos segmentos el naranjo el rojo el verde desde cualquier router para este ejemplo utilizaremos el router PC4 con el que probaremos con un ping si existe conexión aquí se ve que reemplazamos los tres puntos con cualquier IP utilizada que básicamente queremos ver si existe conexión de aquí hasta el otro extremo que es R1 existiendo entre ambos extremos sabemos que los que están de por medio obviamente deben de funcionar igual como se pueden ver aquí ya están los ping hechos y está R1 R2 R2 y y existe conexión ya vamos a hacerlo aquí entonces vamos a comprobar queremos llegar a la que tiene R1 por lo que le mandamos un ping y vemos que tenemos éxito al mandarlo los cinco paquetes han sido recibidos con éxito y si pasamos a la dirección que tiene R2 sería lo mismo para la otra igual que tiene R2 también para la que posee R3 éxito igual y para la que une R3 con R4 siendo la 1 el mismo caso por lo que tenemos conexión entre ambos extremos mediante el protocolo enrutamiento estático mismo caso si asignamos un ping desde acá a R4 vemos que también existe conexión por lo que ahí estaría espero que les sirva cabrón perdón por andarme equivocando y afirmando direcciones y eso pues espero que les sirva ahí tienen los comanditos por si los quieren tener de apunte y recuerden suscribirse estar atentos a otros videos y nos vemos chau y y y y y y y Gracias.